Música Sé que tienes un amor en tu sendero Que te ofrece matrimonio cada día Por hipócrita maldad dice te quiero No te cumple su palabra no es valía Sé que tienes un amor en tu sendero Que te ofrece matrimonio cada día Por hipócrita maldad dice te quiero No te cumple su palabra no es valía Es por eso que quisiera tu alegría Y vinieras a mi corazón sincero Para vivir en tus brazos prisionero Y así juntar tu gerencia con la mía Para vivir en tus brazos prisionero Y así juntar tu gerencia con la mía Música Tú me dices que aborreces la mentira Pero vives aferrada a su destino Yo quisiera que buscaras mi camino Para que veas que mi amor por ti se inspira Siempre moras en las puertas de mi lira Eres verso que cada vez lo describes Pero jamás de tu pecho yo recibo La frecuencia de un corazón que delira Pero jamás de tu pecho yo recibo La frecuencia de un corazón que delira Música